Música 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 ¡Ayuda! ¡Aguanta, voy a decir! ¡Aguanta, voy a decir! ¡Rotos! ¡Ven, es Muriel! ¡Mueve, tu monstruo, se te pare! ¡Aguanta, voy a decir! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 ¡Anda! ¡Intervibles, Juliado! Gracias. 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 Estoy haciendo más de una hora aquí. ¿Puedo buscarla? Ahí viene la cuarta, dale. Como si no hay algún momento tónico, así duro, y hace así. Que se mueva así. Ahí viene la camilla. Ahí viene, ahí viene la camilla. Hot. A-ha. Gracias. Ya, pero necesito, mire... No hay... Vamos a tirar un bloque para acá.